En este video te traigo el nuevo código de Kitty, con el que podrás conseguir 75 millones de quesitos. ¡Eso sí que es otra onda! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klaue y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klaue y en tu gameplay. Y bueno chicos, me encuentro en Kitty, ya que ha salido el nuevo capítulo, así es, y su actualización de Halloween. Así que bueno chicos, en este video te diré el inicio y el final de este capítulo. Y bueno chicos, en este capítulo lo que tienes que hacer es buscar 5 objetos que les pertenecen a los personajes de Scooby-Doo, así es. Y bueno chicos, ¿qué nos ha traído esta nueva actualización de Kitty? Pues vean, el lobby ha cambiado. Lo puso muy de Halloween, así que bueno, ahí está el nuevo lobby. La verdad se ve muy, muy guapo. ¡Oh, un nuevo lobby! ¡Uh! ¡Ulala, nuevo lobby! Y pues bueno chicos, otra cosa que nos ha traído esta actualización son nuevos emotes y también nuevas skins de gato y de ratón. La verdad están súper épicas y pues bueno, ahí está. Y pues bueno chicos, ahora sí, vamos a ver cómo inicia este nuevo capítulo de Scooby-Doo. Y pues bueno chicos, ahí está el inicio de este capítulo. Ahora sí, vamos a ver el final. Like y me la mato. ¡No, no manches! ¡No! ¿Ya lo pusiste? ¡Oye ya, no me las ponen! ¡Nos quitaron las lámparas! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya estaba la catapulta! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Ah, ok! Vale, 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 vale. ¿Para dónde es? ¡Ay no! ¿Tú sí ves Raby? Sí, tú sí ves normal, ¿no? Es en la parte de abajo. No, aquí lo puedo ver. ¡Qué agradable sujeto! ¡Ni más! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! Es una escalera abajo. O sea, no. ¿Qué es esto? ¿Es aquí abajo? ¿Es una puerta para abajo? Sí, una puerta para abajo. ¿Estás ahí? Ya está Jake acá. ¿Dónde, dónde? Ya está Jake acá también. ¡Pero a ver, guíennos, please! Ah, no quedan tres minutos tampoco para estarme al local. ¡Idiota, idiota! ¡Cállate! ¡Aca sigue así, Neil! ¡Ay, Jake! ¡Aquí está Jake! ¡Gracias, Jake! ¡I love you so much! Ok, no. ¡Qué pedo! ¡Vamos, Sammy! Ya, listos para el final. Salida. ¡Ah! ¡Aquí está Jake! ¡Aquí está Jake! Y pues bueno, chicos, ahí está el final. Como ven, va a haber final secreto, por lo que veo ya que los personajes quedaron capturados. Así que muy atentos para que puedan ver el final secreto cuando salga. Y pues bueno, chicos, para encontrar este código, los creadores ahora lo están haciendo de forma diferente. Ya no lo están dando como en sus redes sociales, así súper fácil, sino que lo tienes que buscar en el mapa de Kitty. Y pues bueno, chicos, ahora sí vamos a poner el código. Y bueno, chicos, el código sería ASB771. Y pues bueno, chicos, les decía, este código lo encontré en algunas partes, en algunos sitios de este nuevo mapa de Scooby-Doo en Kitty Roblox. Así que bueno, vean, así que bueno, es así como descubrimos este nuevo código de Kitty Roblox que te dará 75 millones. Así que bueno, chicos, hasta aquí mi video de hoy. Espero que les haya gustado mucho enseñando el principio y el final de este nuevo capítulo de Kitty. Y además que te sirva mucho este nuevo código. Y pues bueno, chicos, si les gustó mi video, ya saben, lo puedes apoyar con un buen like. Además, no olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y muy, muy importante, activa esta bella campanita para que YouTube te avise de acá que yo subo un nuevo código de Roblox. Y bueno, chicos, recuerden, mi nombre es Clau, la chica código, y nos vemos en un próximo video. Adiós.